Buenas tardes, mi nombre es Julio Solano y elegí este tema sobre los carbohidratos por la importancia que tiene la biología y la química en nuestra vida diaria. Pero antes de iniciar esta pequeña clase, me gustaría preguntar, ¿podríamos sobrevivir sin energía, sin alimentos? La respuesta es no. Entonces, para nosotros saber la importancia de esto es con los carbohidratos que aportan energía, nutrientes a nuestro cuerpo y proveen de la vitamina necesaria, nutriente necesaria, proteína necesaria para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Entonces, elegí este tema porque soy de la biología y química y por su importancia. Entonces, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Aquí tenemos una lista de ellos que nos permiten entender cómo ellos funcionan y nuestro consumo diario. Este es el buen funcionamiento. Saben que los carbohidratos, los monosacáridos son azúcar simples, los disacáridos son azúcar dobles de las azúcar simples, es decir, dos monosacáridos y los oligosacáridos son dos o tres o más. Y los polisacáridos serían diez o más sacáridos. De ahí la importancia y luego podríamos, pasaríamos lo que son las aplicaciones, cómo están formadas, cómo están formados los carbohidratos y cómo entenderlo aplicamos desde un nivel bioquímico, un nivel práctico y un nivel molecular o celular. Por esto, la importancia de los carbohidratos que debemos de entender su funcionamiento y el consumo adecuado de estos. Muchas gracias.